Si vienes de Sydney, si vas a Sydney o vienes de Shanghai, bajas por el Nilo o subes San Mokai, será donde esté tu sueño, un país en donde estés. Si teniendo amigos serás más feliz, lejos o cerca, hay agua aquí. Si teniendo amigos serás, serás más feliz, lejos o cerca, hay agua aquí. Si teniendo amigos serás, serás más feliz.